...el Papa, le falta tomar la traya y pegarse en la espalda, ¿no? Esto lo dijo en un ámbito, dicen, en una casa ubicada en el Río de Santelmo. Muchos de los que dicen por qué no viene Francisco, no quieren que venga, no lo están esperando, lo dicen para criticarlo, y si él no viene ahora es porque no debe sentirlo. El titular de la CETEP dijo que si bien no pretende rogarse la representación del sumo pontífice, sí es un intérprete. Mirá vos, el Papa necesita un exégeta, y dice que la prédica papal contra el capitalismo estructural es lo que cohesiona a los manifestantes que estarán en la movilización convocada por Hugo Moyano. La movilización de Moyano es contra el capitalismo estructural. Moyano que es millonario, es absoluta, total y completamente millonario. Es re loco esto, ¿no? Bueno, Agustín Carrara es director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminidad Económica. Agustín, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Cuénteme, queríamos hablar y poner en primer lugar yo, por supuesto, y la audiencia en atención a este tema que ha quedado subsumido por lo de Díaz Gillian, que es la situación que tiene que ver al respecto de la otra revelación que hizo el equipo de periodistas del diario El País de España, y que tiene que ver, bueno, justamente con Zapac y con otro actor, supongo yo que es de la política ahí de la provincia, en relación a la intención de Jorge Zapac, así publicado, de depositar o poner ahí en la banca privada de Andorra 5 millones de dólares. ¿Cuál es el impacto en principio en la provincia? ¿Qué es lo que ocurre? Porque la verdad que en el resto de la prensa y sobre todo en la metropolitana, esto no existe literalmente. Sí, tal cual. De hecho, nosotros trabajamos con sede en la ciudad de Buenos Aires, y también es poco lo que nos ha llegado a través de los medios. Lo que se ve, por lo pronto, es que fue el propio exgobernador quien se acerca a la justicia a decir, quiero que me investiguen. Lo cual, muchas veces lo hemos visto, digamos, como una maniobra de intentar aparentarse de la transparencia, donde en realidad no importa si quiero o no ser investigado. Lo que importa es que el Ministerio Público Fiscal, que es la institución que tiene que investigar estos casos, pueda rápido empezar a generar algunas hipótesis de qué es lo que puede haber pasado. Y sobre esas hipótesis empezar a conseguir información y fundamentalmente empezar a seguir la ruta del dinero, porque esos 5 millones de dólares que intentaron depositar, si esto realmente fue así, hoy en día en algún lado tienen que estar. La prioridad es poder localizar eso. Bien, digamos, ¿y cuáles son los caminos para poder hacerlo? Lo primero que tienen que hacer es esto que decíamos, de poder pensar qué es lo que pasó, digamos, por qué se estaba moviendo ese dinero. Era dinero de corrupción, por ejemplo, que estaba intentando ocultar en el exterior, provenía de evasión de impuestos y demás. Cuando la justicia tiene un par de ideas, tiene que identificar de dónde va a conseguir la información para chequear si esto es así. Ahí es fundamental que los fiscales se junten con todo lo que llamamos los organismos de control, o sea, con la AFIP, con el Banco Central, con la Inspección General de Justicia, son todos estos organismos que tienen la información sobre todos nuestros movimientos de dinero. Y ahí puede empezar a hacer lo que se llama trazar un perfil de esta persona, de ver cuáles son sus bienes y cuáles son los movimientos que ha hecho. Y ahí el mayor problema es cuando necesitamos información del exterior, y sobre todo de países que son catalogados como paraísos fiscales, y que suelen ser bastante reacios a dar esta información. Ese es el caso, por ejemplo, de este país, de Andorra, donde estaba intentando depositar estos 5 millones de dólares. Sí. Bueno, ahí creo que ahora, si la información que he visto es correcta, a partir del 1 de enero, por eso empieza a aparecer esta información, digamos, Andorra después de lo que fue la intervención de este banco, bueno, se, digamos, se ayornó a abrir sus registros, y de esta manera está buscando fundamentalmente que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo saque de la lista de los denominados paraísos fiscales, ¿no? Que creo que es el mecanismo por el cual empiezan a trascender todas estas cuestiones. Sí, ahí hemos tenido un problema de bastante hipocresía a nivel internacional, de ciertos países diciendo que están en la lucha contra los paraísos fiscales, cuando en realidad los paraísos más importantes a nivel mundial dependen de las principales potencias, digamos, de Estados Unidos y de la Unión Europea. Pero aún así se van logrando algunos avances y este tipo también de informaciones periodísticas van en el mismo sentido. Lo que es fundamental es, si nosotros podemos empezar a abrir una ventana de oportunidad en estas cosas, que quienes trabajan en la justicia puedan estar realmente capacitados para llevar adelante también una investigación que es bastante compleja. Nosotros, en ese sentido, insistimos mucho en la importancia de lograr esta capacitación que nos está enseñando a los abogados en las universidades. Nosotros, de hecho, ahora en marzo vamos a iniciar ahí en Mar del Plata una diplomatura con la Universidad Nacional de Mar del Plata, porque justamente vemos una ausencia de esto, de que quien quiere ser fiscal, quien quiere aprender cómo se investiga un caso de corrupción o de lavado de dinero, ¿dónde lo estudia esto? Si las facultades nos están haciendo repetir leyes de memoria. Entonces, aprovechando estos lentos avances a nivel internacional, ahí también tenemos que generar buenos organismos, buenas instituciones en el Estado capaces de dar respuesta a esto. Sí, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero, bueno, insisto en esto, ¿no? No deja de llamarme la atención. Yo veo que sí en los medios de la provincia, en Río Negro en particular, se está publicando obviamente información, sería casi absurdo que no lo hicieran, pero lo de Díaz-Gillian tapó todo. Aprovechando esto te pregunto, en el caso de Díaz-Gillian, simplemente a tono de estar ilustrado con el tema, él integraba una empresa que tenía sede en Gran Bretaña y se supone que el dinero vino de pase de jugadores, de operaciones hechas en Gran Bretaña. Si hubiere algún incumplimiento fiscal o alguna cuestión delictual, el primario no es Gran Bretaña, ¿qué tiene que ver eso con Argentina? Más allá de que la cuestión política, por supuesto, lo desbordó todo, ¿no? Sí. Bueno, el caso de Díaz-Gillian también, es cierto, ha tapado un poco todo lo demás. Ahí hay que ver bien cómo fue la maniobra y de dónde viene ese dinero, porque primero hay que ver si lo que está diciendo es cierto o no. Claro. Uno puede tener un caso donde originalmente hay una actividad que no es ilegal, digamos, no es que hay corrupción o narcotráfico, que trata de personas, pero con dinero que no se está declarando al Estado. Entonces tenemos un caso de evasión. Si tenemos un caso de evasión, para la ley argentina, en el momento en que yo intento meter ese dinero en un banco, o sea, en el sistema económico, empieza a tener también un caso de lavado de dinero. Entonces, si, por ejemplo, Díaz-Gillian no hubiera sido quien evadió los impuestos, aún así él está participando en la maniobra de lavado de dinero, porque acepta que se pongan a su nombre bienes que sabe que no son suyos y que de alguna manera se están ocultando de la economía argentina, pasando por otro país para en algún momento poder volver acá. Si además el funcionario se nos suma a otro problema, que es que él tiene que incluir estas cosas en su declaración jurada, y hay un delito específico, que es el delito de omitir, insertar cierta información en la declaración jurada. Entonces, esos en principio serían los delitos básicos que parecerían estar rondeando en este caso por la información que hay hasta el momento. Claro. Sí, lo que ocurre es que en general, como pasa con determinado tipo de reglas, creo que es en general, pero bueno, hablamos de la Argentina, somos argentinos, vivimos acá, es que siempre hay doble rasero, ¿no? Lo que es gravísimo para el que está enfrente es más o menos atenuado para el propio, ¿no? Digo esto a tenor de las primeras respuestas gubernamentales que hubo en referencia del tema de Día Guillian, en todo caso. Sí, totalmente. A nosotros nos pasa en nuestro trabajo, digamos, de manera cotidiana. Cuando vamos a, por ejemplo, a criticar cómo actuó determinado organismo de la justicia, un partido político nos va a decir una cosa es el socialismo y nos va a decir otra es la oposición. Lo importante es que el trabajo, no solo nuestro desde la sociedad civil, sino además de la justicia, que haga el margen de eso. No importa en este sentido las declaraciones que pueda salir a hacer el oficialismo. No importa decir que no eran fondos públicos, porque igual puede haber un delito de vacío expuesto con fondos privados. También nos están perjudicando a todos si el Estado tiene menos recursos. No importa necesariamente si estaba todo declarado ante la CIP, porque aún así puede llegar a haber un delito. En ese sentido, hay ciertas confusiones con estos temas que por ahí no pasan en otros casos, no pasan en un homicidio o en un robo, pero acá, también habiendo tantos estudios jurídicos y de contadores tan poderosos a través de estas maniobras, se genera un manto de impunidad más grande y se aprovecha esa confusión muchas veces. Bueno, yo creo que lo que se denomina delitos de guante blanco es un problema siempre, salvo que se dé... Bueno, a ver, voy a tomar un ejemplo que cito siempre. Cuando fue la gran crisis del 2008, provocada por... que queda muy bien demostrado en la película The Big Shot, en Estados Unidos, provocada por el fraude bancario y el fraude de las compañías de seguros, como IGJ, lo que ocurre después es que, digamos, el sistema cubrió todo, el Estado norteamericano imprimió billete, absorberon bancos y la cosa literalmente desapareció. A mí eso, te digo la verdad, del doble rasero de la conducta de la política norteamericana con tema del delito financiero, la verdad que me incomoda bastante. Sí, totalmente, digamos, pasa hacia adentro de los países, como contamos recién, y también pasa hacia afuera en esto que decíamos antes de una cierta visión que se impulsa desde Estados Unidos y desde Europa de que son los países latinoamericanos los que son corruptos y con dictadores tercermundistas. Y esto, en algunos casos, puede ser cierto, pero los niveles de delincuencia que hay, de corrupción y delitos económicos en estos países más importantes del primer mundo son increíbles y además impactan sobre nosotros también. Sí, pero por supuesto que sí. Bueno, digo, no creo yo ya que ocurra, pero algún día sería interesante que alguien investigue toda la trama de lo que fueron los negocios durante el gobierno de Menem, que tuvieron como principal cabeza accionista y desplegador de influencias a Felipe González, ¿no? Ni que hablar lo que pasa con el PP en España actualmente, que no es lo único, obviamente, ¿no? Sí, la cantidad de casos es inabarcable. Por eso también nosotros hemos desarrollado una base de datos que está en nuestra página web donde intentamos poder contener la mayor cantidad de casos porque la justicia no da una base pública de esto y entonces uno termina dependiendo de ponerse a rastrear todas las notas de prensa de acá a 30 años para atrás cuando en realidad deberíamos poder ser capaces de sacar ciertos patrones básicos, de darnos cuenta de que tal vez hace 15 o 20 años ciertos actores vienen cometiendo el mismo tipo de delitos y la justicia debería ser capaz de detectar esto y intervenir. Sí, por supuesto que sí. Bueno, pero para eso hace falta, yo te diría, un cambio realmente importante cultural dentro del ámbito de lo que es el sistema judicial, ¿no? Sí, por supuesto. El cambio cultural es fundamental. En ese sentido también el cambio en que la justicia hace su trabajo. A nivel federal, nosotros tenemos que la nueva ley que dice cómo se tienen que hacer las investigaciones y cómo se tienen que hacer los juicios está frenada hace 3 años, casi 4, sin explicación. Y por eso uno ve lo que pasa en Comodoro Pi, en la ciudad de Buenos Aires, y tenemos causas de corrupción que duran 15 años. Ahí hay que cambiar todo el funcionamiento del sistema, no solo desde la ley, sino también, como siempre, desde un cambio cultural. Sí, empezando por cambiar el marco de corruptos que están dentro del propio sistema de justicia federal, que lamentablemente la gente toma nota simplemente cuando le toca bailar el baile. Quería cerrar con esto, si sos tan amable, Agustín. Me hiciste una cita al respecto de algo que se va a desarrollar aquí en el ámbito de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Repetime la cita, por favor. Sí, ahora en marzo vamos a iniciar una diplomatura junto con la Universidad Nacional de Mar del Plata, que todavía están abiertas las inscripciones, donde vamos a estudiar todos estos temas. Digamos, la idea es poder dar una formación de los distintos tipos de delitos que hay de corrupción en funciones públicas, de lavado de dinero, de vacío en impuestos, narcotráfico, trato de personas, y además de herramientas para perseguir estos delitos. Por ejemplo, cómo se hace una investigación para seguir los bienes, cómo se cautelan estos bienes para que no desaparejan, cómo se recuperan. Entonces, a quienes estén interesados pueden buscarlo o en la página de la Universidad de Mar del Plata o también en la página del CIPSE. Lo encuentran, nos contactan y nos consultan todo lo que quieran. Bien, perfecto. Dejamos la inquietud para quienes nos están escuchando. Que tengas una buena jornada, Agustín, un gusto. Gracias. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Bueno, Agustín Carrara, estamos hablando de esto, delitos de guante blanco, delitos que tienen que ver con la apropiación